¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 Y bueno, pues este es el equipo con el que vamos a iniciar esta quinta división La Juventus de Turín Bueno, la verdad es que tiene un equipazo, eh La Juventus Así es que, bueno, vamos allá Nos toca el primer partido que vamos a jugar Va a ser contra el Chelsea Bueno, para los que decís, ¿no? O sea, a ver si me explico Cuando se juega Ultimate Team Y cuando se juega este modo de juego cara a cara Bueno, aquí tenemos el primer gol que marco Minuto 4 prácticamente Gol de Vidal Bueno, ya veis Este modo de juego, aunque parezca igual Porque en realidad se juega igual Los regates son iguales Todo es igual, ¿vale? Bueno, fijaros como me la juego con los corners Siempre me pasa lo mismo, eh Y bueno, ya tengo alguna otra jugada y demás en esta cuenta Para que no me pase precisamente Pues esto que veis, ¿no? Estas contras que me montan Que son letales cada vez que fallo un pase en un corner, ¿no? Que se convierte prácticamente Bueno, está mal hecho lo que yo hago, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues Mi tendencia o el querer no centrar y demás Pues en muchas ocasiones me cuesta eso Pues más de un disgusto En fin, lo que decía Que no es lo mismo, ¿vale? Cara a cara que el modo Ultimate Team Aunque os lo pueda parecer No es lo mismo Yo prefiero este modo de juego Es mucho más, no sé cómo decirlo Mucho más táctico Mucho más tranquilo No hay tanta presión en el campo Como puede haberlo en Ultimate Team Entonces aquí puedes jugar mucho más No sé, mucho más a gusto Mucho más, tocando mucho más, ¿no? Y yo creo que es lo que le pasa a mucha gente también Yo os recomiendo que Sé que Ultimate Team está genial, ¿vale? Porque yo a mí, por ejemplo Ultimate Team es un modo de juego Que me gusta muchísimo, ¿vale? Es un modo de juego que me encanta Pues porque Por el hecho de poder, no sé Pues contar con todos los jugadores Que tú quieras Y hacerte armarte tu propia escuadra Y hacer tus, no sé Pues hacerte un equipo de skillers O meter un golazo increíble Desde muy, muy lejos Y demás, pues sí Todas esas cosas están muy bien Pero es que luego la presión Y demás que hay En lo que es en todo el campo Me parece que es Asquerosa, ¿vale? O sea, personalmente, ¿eh? Personalmente Y sí que me gusta, ¿eh? El modo de juego O sea, que lo critique No quiere decir que no lo juegue O que no lo vaya a jugar O que no me guste Porque sí que me gusta Bueno, minuto 71 Y le calzo el segundo Así es que Tampoco Es que él tampoco ha tenido muchas ocasiones, ¿vale? No es que nos las quiera mostrar Es que Yo creo que prácticamente Salvo aquella contra Pues prácticamente No ha tocado el balón Así es que Se sale Bueno, fijaros, ¿no? Mira, fijaros, ¿no? Tiros a puerta cero La posesión De más Bueno, así es que Se sale del partido Tres puntitos Mira, oye Que nos va a venir muy bien A mí ya sabéis que me gusta Me suele gustar Empezar Ganando estos partiditos La verdad es que vamos Francamente Vamos muy bien Eh... No sé Me estoy hasta sorprendiendo A mí mismo, ¿vale? Que de estar en quinta división Sin, bueno Sin prácticamente haber perdido Y que ya sabéis Que muchas de las veces Que pierdo igual Son por Por tonterías Por pasar las animaciones Y que te calcen un gol O goles de cabeza y tal Eh... No sé cuántos goles Habré marcado Y me habrán marcado Pero sí que me gustaría Hacer esa Esa recopilación Que ya os hablé hace tiempo Bueno, este es el segundo partido Y toca contra el Paris Saint Germain Bueno Decir también que he cogido He cogido Este equipo La Juventus Pues por cambiar un poquito De... De aires, ¿vale? Y de divisiones y demás Eh... Fijaros Muy importante Siempre que tengáis El saque largo Yo os lo recomiendo ¿Vale? Porque Bueno No sería la primera vez Que he marcado un gol ¿Vale? Casi Fijaros Como le podéis dar Eh... De chilena Y aunque en esta ocasión Eh... Pues el balón No va muy bien Si yo jugara con el Paris Saint Germain Por ejemplo Pues seguramente Con Ibrahimovic Lo tendría bastante más fácil ¿Vale? Porque el mete el cuerpo Y al ser muy grande Y demás Pues es como que el salto Es mucho más Es mucho más efectivo Así es que bueno Eh... Sin más Me sorprende un poquito Pues eso, ¿no? Pues que haya conseguido Llegar hasta aquí Y lo bien que va Y lo bien que va Esta serie, ¿no? Y es que es cierto Es como que cuando te propones Igual... Cuando te propones un reto O te propones Ganar O algo así, ¿no? Pues... Las cosas te salen No sé Mejor, ¿no? Que no es lo mismo Jugar por jugar O jugar contra un amigo Que jugar un poquito más Sin tanto regate Sin tanta chorrada Ir a ganar, ¿no? Y... Ir a rematar Ir a meter gol, ¿no? Eh... Si os fijáis Quizás De... De los primeros capítulos Los que sigáis la serie Por lo menos Yo creo que me daréis la razón De los primeros partidos Que... Que jugué con el Atlético Madrid O con el Sevilla O... O de, bueno O de más equipos Y tal Igual sí que Lo podréis ver Bueno Madre mía La que fallo ahí, ¿eh? Eh... Por cierto Voy perdiendo 1-0 Que se me ha pasado el gol Pero bueno Lo que decía Que... Avisaros Quiero decir del gol Eh... Esta es la mía, ¿vale? ¿Habéis visto cómo saca el portero? Y... Y bueno, pues Veo... Veo que ha sacado el portero Y digo, va Tiro desde ahí Que... Que este tiene buen tiro Y... Y seguro que la enchufa Y mira, pues así fue, ¿no? Fijaros Bueno, no sé si se va a ver aquí En la repetición Pero... Pero saca el portero un poquito Y... Y bueno Pues eso me deja a mí Que haga... Que pueda hacer el pase Pues correctamente, ¿no? Esto es de lo que hablo Yo igual En otras ocasiones No pegaría Ese balón largo Y sí que es verdad Que bueno Pues que debería De... Por lo menos De empezar a hacerlo, ¿no? Pegar algún Algún balón largo Más que otro Y demás Bueno, no... Quizás no es muy justo El empate Él ha tenido más ocasiones Que yo Sin duda Y... Y bueno Pero le saco ese empate ¿No? Ese error que ha cometido Al sacar el... En sacar al portero Ehm... No sé Eh... Sí Os iba a comentar también Eh... Bueno Hoy Ahora mismo ¿Vale? Según estoy grabando esto Eh... Están... Bueno Mi amigo Luis Que es un suscriptor muy majo Que en su día Me dijo que su padre Montaba... Montaba... Eh... Antenas Para... Para internet por satélite Y ahora mismo En este preciso instante Ellos están Montando en... En el tejado Me están poniendo Una antena parabólica Y... Bueno Y... Espero que todo Vaya bien Y que... Bueno Y que consigan Que consigan ponerla Bien Orientarla bien Y demás Y que todo funcione Porque bueno Eh... Ya digo Un saludo muy grande Para... Para Luis Y para Frank Que están... Que son los técnicos Que están poniendo eso arriba Bueno pues eso Luis es... Es un suscriptor Que me dijo eso Pues que su padre Trabajaba eso Poniendo antenas Y tal Y bueno Pues empezamos a hablar Eh... Para mejorar ¿No? Mi conexión a internet Y poder hacer streamings Para todos vosotros Eh... De buena calidad Y mira Pues si funciona Si funciona Y todo sale bien Podré hacer Streaming De calidad ¿No? En HD Porque hasta ahora Eh... Tenía medio mega De subida Y ahora Bueno pues ahora voy a tener Seis megas y medio ¿Vale? Porque bueno Tengo que mantener Las dos conexiones ¿Vale? Esta de satélite Y la línea normal Así es que... Bueno Porque el satélite Eh... Bueno pues conlleva Un cierto retraso Bueno Le empato a dos ¿No? Eh... Bueno No está mal La verdad Porque Eh... Pasecito ¿No? Mira Si hubiera metido Al portero Ahí seguramente Eh... Si lo hubiera metido Dentro de la portería Para meter al portero Tengo que hacer un capítulo Sobre eso Un tutorial ¿Vale? Sobre Sobre cómo manejar Al portero Al portero De la CPU ¿Vale? Que no es que lo podáis manejar Simplemente es que Podéis Meterlo Y sacarlo Para que se quede En la posición Que más o menos Vosotros creáis Luego también dependerá Del rival Pero normalmente La gente Según hace un pase Un pase de la muerte Un pasecito Como lo queréis llamar Según hace el pase Tira ¿Vale? O sea No deja No deja Un margen a control Y luego tiro Según Según está dando el pase Ya tira Entonces eso hace que Que Bueno pues que pueda fallarlo En muchísimas ocasiones Ya hice uno Explicando un poquito En FIFA 13 En este FIFA 14 Es un poquito Más complicado Pero Bueno Espero poder hacerlo pronto ¿Vale? Porque ya veréis Que va a ser muy útil Si queréis Podéis buscar El de FIFA 13 Cómo manejar Al portero Uno Versus Uno Remember 1977 Yo creo que poniendo eso Directamente Os aparecerá El vídeo ese Y nada Yo Aquí se acaba esto No hay tiempo Para más Yo creo que empezamos Bien Con la Juventus Me gusta muchísimo Bueno He escogido a la Juventus Entre todos los equipos Que me habéis dicho Bueno pues porque Primero porque ha sido Uno de los más De los más votados Segundo por cambiar Un poquito de aires Por cambiar de liga Que ya sabéis que Que bueno Que es lo que vengo haciendo Últimamente Cambiar un poquito de liga Y demás Y bueno Y sobre todo Por un jugador que me encanta Que es Andrea Pirlo Así es que Nada más chavales Bueno Lo he comentado Un poquito así Todo por encima ¿Vale? Estoy un poco nerdy Con lo de la antena Nada chavales Espero que os haya gustado Un saludito Y adiós Adiós Gracias por ver el video